En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo escuchemos el Evangelio según San Marcos. Este es el principio del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Vos del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido por un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. En este segundo domingo de Adviento, la liturgia nos presenta la gran figura de Juan el Bautista, un hombre cuya personalidad llama bastante la atención, tanto por su predicación sin tapujos, como por su manera de vestir con austeridad, su manera de vivir, no solo de vestir. Pero este hombre fue enviado por Dios, según dice el Evangelio, como cumplimiento de la profeta de Isaías, que escuchamos hoy en la primera lectura de la Santa Misa. Si vas a misa, o si al menos participas virtualmente, vas a escuchar esta lectura de Isaías, que dice de esta manera, no lo voy a leer toda la lectura, pero voy a compartir dos pedacitos. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Habla al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre. Fíjense en esto, consuelen a mi pueblo. Y como parte de este consuelo, viene lo que sigue, una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios, que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebaje, que lo torcido se enderece. Estamos hablando, estoy leyendo de Isaías, 600 o 700 años antes de Cristo, y como Juan el Bautista se presenta en el desierto y dice, preparen el camino del Señor. Y él mismo dice, yo soy la voz que clama en el desierto, vine a preparar el camino para que ustedes reciban al Salvador. Y entonces dice dos cosas muy importantes. Bueno, previo a esto, decir, consuelen a mi pueblo. Fíjate cómo en este tiempo hay sufrimiento por la pandemia. Hay muchas personas contagiadas, enfermas. Quizá tú has sido una de ellas. O quizá un familiar tuyo, o un familiar tuyo murió de eso. Cuánta tristeza y cuánto dolor está habiendo en este tiempo. Cuánta gente ha muerto. Y entonces se viene sobre nuestro pueblo, sobre nosotros, sobre la gente, un tiempo de mucho sufrimiento. De, quizá, de tristeza. Esta Navidad, algunos familiares tuyos ya no van a estar y eso te va a provocar tristeza. Pero el Señor dice, consuelen a mi pueblo. Y entonces viene esto, preparen el camino del Señor. Aquí está Juan el Bautista diciéndonos, viene el consuelo, prepárate. Prepárate porque este mal no va a estar siempre. Prepárate porque esa enfermedad que está sufriendo no es para siempre. Porque viene el Señor, pero para que llegue, y a esto vamos viéndolo también poniéndole fecha, la Navidad, para celebrar la Navidad, prepárale un camino. ¿A quién de nosotros nos gusta transitar cuando vamos manejando por una calle llena de baches y de bordos? Sí, los bordos son puestos porque mucha gente no respeta los límites de velocidad. Pero los baches, pues por descuido, por un mal acomodo, no sé. Lo importante es esto, ¿a quién le gusta circular por una calle así? A nadie. Tratamos de evitarlas. Entonces, imagínate, si quieres recibir al Señor y le pones una calle de ese tipo, esa calle es nuestra vida. Los baches son los huecos, son los vacíos, lo que nos falta en nuestra vida, lo que debiéramos hacer y no hemos hecho. Quizá perdonar a alguien, tener caridad, tener paciencia con alguna persona, ser tolerante, ayudar a un necesitado, visitar a alguien. Fíjate cómo hay cosas que no hacemos y deberíamos hacer. Esos son los baches. Pero también están los bordos en nuestra vida, son los excesos que están ahí. Un bordo es un exceso, un chipote. Así como un bordo está puesto y es una saliente y que nos gustaría más que la quitaran así en nuestra vida. Hay cosas que hacemos y que no deberíamos hacer. Una palabra maldicha, una ofensa, una mentira, quedarte con algo que no es tuyo, la ira, es decir, lo que hacemos y no deberíamos hacer. Si nos fijamos para emparejar nuestra vida, hay que quitar algunas cosas y poner otras. La vida cristiana no se reduce solamente a la lucha contra el pecado. es desarrollo de virtudes también. Entonces que nosotros en este tiempo de preparación para la Navidad preparemos el camino del Señor con conciencia. Que en el camino de nuestra vida hagamos un valle, un camino para el Señor, que sea para recibirlo como Él merece, quitándole a lo que no está bien, poniéndole a lo que nos falta. y consolemos al pueblo que sufre. Ya está cerca la salvación. Cristo está con nosotros y ese es nuestro consuelo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo.